Y en este caso el profe Yesid, explorando los diferentes ecosistemas, vamos a verlo. Las aventuras del profe, las aventuras del profe. Pachito, Ariana, un saludo para ustedes y para todos los niños que nos ven y nos oyen allá en sus hogares. El día de hoy estaremos hablando del ecosistema y qué mejor oportunidad que este maravilloso paisaje. Bien, el ecosistema podemos decir que desde el planeta hasta debajo de una piedra lo encontramos. Y hoy estaremos profundizando aquí. Vamos a sumergirnos para ver qué tipo de ecosistema encontramos. Niños, otro de los ecosistemas es el montañoso y se caracteriza por tener un relieve vertical. Encontramos gran cantidad de especies. Uno de los más altos del mundo como dato curioso es el Everest. Y el día de hoy nos encontramos subiendo al Cerro de Cristo. ¡Vamos! Otro ecosistema es el ecosistema forestal. En él encontramos gran variedad de árboles. Así que vamos a verlos. Aquí tenemos el guamo, el pino y el móncoro, que a propósito merece un abrazo. Niños, con esto culminamos las aventuras del profe. Espero les haya gustado. ¡Adiós! Bueno, allí teníamos las aventuras del profe Yesid, que se fue a exploración por los diferentes ecosistemas, ¿no? Hizo un buen viaje el hombre. Si te diste cuenta, también lo acompañamos nosotros. Por ahí aparecimos colados.